Un botón, ¿te dice tu amor? Enchungurna Ahora, acá no te acuerdas Se te borró de la mente Salud, salud Y aquí el creador también Salud, que no se vea Jaca, no sé Zap, zap, zap Zap Y dragons ante los labios Se hace entrecaricia Después un botón Y el otro botón Los tienen una pesada Sper, siper, siper ¡Supra, super! ¡Supra, super! ¡Acá, Junior! ¡Se atrabó, se atrabó! ...que no me conoce, no sabes quién soy yo ¡Al pozo! ¡Muchas chiquitas! ...tenidas sus pelitos ¡Llávame el Señor! ¿Te dolió? ¡Sí! ¡Saludos, papá! ¡Amo! ¡Amo! ¡Ahí sigue! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Cierre otro botón! ¿Pero para qué le haces a él? ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Ahora dices que era! Losque pasan, los huecos llevan, los huecos llevan, los huecos lloran, en mis ojos,망os ¡Pero sólo esta chiquita, poques en el campo, tenía sus cuálita, mi amor, qué, señO ordenador! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí!